Hola a todos, soy Lomar y bienvenidos al Torchlight 2. Este es un juego que recientemente he estado probando y hace bastante que nos traiga contenido, así que he pensado en mostraros un poquito de qué va la cosa. Si estáis familiarizados con el Diablo 3, pues notaréis que es bastante similar. El equipo desarrollador del Diablo 1 decidió montar su propia empresa y hacer este juego. Así que esto es más Diablo original que el Diablo 3, eso es lo que he oído hablar a mucha gente. Yo era demasiado pequeño cuando sacaron el Diablo y todo esto, así que no lo llegué a probar. Yo soy muy nuevo en todo esto, así que estoy igual que la mayoría de los que me ven prácticamente. Y creo que estos me superarán un poquito el nivel, pero me puedo arriesgar solo por mostraros las cuatro cosillas que hay en el juego. Aquí tengo muchas habilidades, la mayoría de las cuales no uso porque... Se me hace complicadillo el... Como veis, no estoy muy familiar... ¿Cómo se joder? A ver esta pronunciación. No estoy muy familiarizado con los controles. Aquí tenemos la vida, aquí el maná, las cosillas normales que soléis ver. Si os lo pensáis comprar, adelante, es bastante barato. Está en Steam, lo podéis encontrar. La campaña es bastante larga, yo voy por el principio... No sé qué nivel soy ahora, soy nivel 18. De 100 que creo que hay, podéis jugar online con vuestros amigos, podéis hacer un montón de cosas. Y está por menos de 20 euros, ahora mismo no me acuerdo del precio exacto, pero lo podéis consultar. A ver, estos monstruos me... Como digo, estoy a nivel 18 y esta mazmorra es de nivel 18-20, así que estoy rozando prácticamente lo que puedo... La zona esta, es decir, casi casi no puedo entrar. Cuando entré aquí por primera vez, estaba debajo del nivel. Hay bastante diferencia entre ponerlo en difícil o en normal. Creo que ahora está en normal, pero antes jugaba con amigos en difícil. Y como digo, la diferencia es brutal. No podía ni respirar antes aquí. Y ahora mirad, hago críticos, les mato a todos prácticamente. Ningún problema. Uy, uy, uy. Crítico. En caso de emergencia siempre podemos tirarnos las pociones estas. Y ningún problema, podemos seguir adelante. Matando a todo lo que nos encontramos por el camino. Aquí hay un miniboss, suelen salir bastante. No sé si la formación de mazmorras es aleatoria, al igual que... Al igual que el diablo, ya que comparamos juegos. Bueno, voy a tanquear y a base de pociones. Supongo que esto debería ser muy fácil. Como veis aquí, level up. Nivel 19. Y como veis, es un juego bastante interesante. Si le queréis echar un vistacito, os puedo traer más gameplay si queréis. Aun así, esto ha sido un pequeño vídeo de gameplay. Gracias por verme y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!